No tienes nada que decir. Alfonso, di algo, por el amor de Dios, porque al final voy a acabar desquiciada. Bueno, deja de gritarme. ¿De qué me acusas? De haberle regalado unas flores silvestres a una mujer que se hospeda en nuestro hotel. ¿La nota? ¿La nota no significa nada? Cumplido, solo es eso. En restitución por las que no pude darte. Espero que te gusten, Alfonso. Me vas a seguir negando que no bebes los vientos por ella. Soy un hombre casado, yo no bebo los vientos por nadie. ¡Exacto! Por nadie. Por nadie que no seas tú, Elia. ¡Y un cuerno, Alfonso! Basta ya de mentiras. Es hora de dar la cara, ¿me oyes? Mira, estás sacando las cosas de Quicio. Yo no he tenido nada con esa mujer, me estás acusando de algo que no ha pasado. Bueno, y encima tengo que escuchar después de haber leído esa nota, que soy yo quien saca las cosas de Quicio, por el amor de Dios. Pero ¿y de dónde la has sacado? ¿Rebuscando la basura? Pero ¿y eso ahora qué importa? ¡Claro que importa! ¿A eso has llegado? ¿A rebuscar entre la basura para encontrar algo que echarme en cara? Pues sí, porque es la única forma de saber en qué diablos anda metido mi marido. Yo jamás te he ocultado nada. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora, Alfonso! Y a un mensaje en cara que te diga cuatro verdades. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de Boris que pase por encima como si no sucediera nada? No. Que habláramos como dos personas con Sosa. Bueno, es que no me lo puedo creer. Es oírte y... Y sentir que habla un extraño Alfonso después de tantos años de matrimonio. ¡Estoy hablando con un maldito extraño! ¿Sabes? A mí también me cuesta reconocer a la Emilia de la que me enamoré. A esa mujer, alegre y confiada con la que he compartido todos estos años. ¡Yo sí! Puede que haya cambiado y ¿sabes por qué? ¡Mírame! Porque después de vivir contigo y sufrir tus silencios y tus embustes, me he amargado. Alfonso, espera porque todavía no he terminado lo que tengo que decirte. Yo ya he oído suficiente. ¡Lúper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!